Pues os traigo la review de las 6 brochas de Primark que cuestan 7 euritos nada más y os voy a decir si merece la pena o mejor pasa de largo. En el maquillaje lo importante es usar la imaginación y al igual que la imaginación no hay nada escrito, no hay normas estrictas, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿A qué viene esto? ¿A qué? Pues, si a ti una brocha te gusta para algo determinado y te gusta el efecto que te hace, úsala, ¿vale? No os obsesionéis con esta brocha es para esto, esta... Sabiendo las básicas, las demás para lo que te dé la gana. Yo quería esta brocha, que aunque está indicada para hacer tie-liner yo la quería para aplicar la sombra de ojo en la línea inferior porque la que yo uso, como veis, es más grande y más gruesa. Aquí en el móvil no se ve, pero es más gruesa. Con lo cual me dejaba un trazo más grueso. Al dejarme un trazo más grueso se iba moviendo la sombra. Entonces dije, uy, para ver si... Pero no funciona, o sea que este truco no funciona. Para las cejas yo he utilizado sombra. Ya sabéis que yo siempre uso mi kit de Mablain Grace para las cejas y la verdad es que funciona bastante bien con sombra en la parte de las cejas. Pero vamos por partes. A ver, la que he utilizado para la base, no he usado una base de maquillaje sino que he usado una BB Cream. Estoy haciendo a la misma vez que esta prueba, esta review con las brochas la prueba de a ver cuál BB Cream de Missha es la mejor. Así que no sé si ya estará el vídeo, si está pues lo dejo por aquí y si no está, pues pronto lo tendréis. Es súper suave, pero súper suave, que eso es otra de las cosas que me han flipado con este set. Que las brochas son muy, muy suaves. A mí no me está soltando pelo ninguno. Y yo antes las he lavado, antes de usarlas las he lavado, las he trasteado, las he de todo para ver si soltaba pelo. A mí de momento no me ha soltado. Pero más adelante, cuando las use mucho, mucho, pues ya os diré y os lo diré por Instagram seguramente. Así que si no me sigues ya sabéis. Para los ojos o para las sombras he usado las dos que vienen. Lo que yo he hecho en falta en este set sería una brocha más grande que esta para poder difuminar, porque no tiene. Esta es demasiado pequeña para difuminar. Y eso que yo tengo los ojos chiquititos, la que tengo unos jazos que los flipen, no le sirve. O sea, que yo aquí metería otra más que sería una para difuminar. Esta pues la he usado para difuminar un poco, o sea, para aplicar un poco de iluminador pues en el arco de las cejas. Igual que la anterior, no suelta pelito, es súper finita, muy suavita. Cuando la trabajamos no pierde mucho la forma, ¿vale? Con lo cual es otra de las cosas que me han gustado un montón. La de lengua de gato, que la he usado en el párpado inferior para aplicar una sombra un tanto especial. O sea, yo la he puesto a prueba con la sombra más porculera. Espresso Martini de la paleta de WV7, que es la que tiene shimmer. Y esa sombra es poco compacta, ¿vale? Va a su rollo. Es decir, muy suelta. Entonces, cuando la aplica, pues termina por todo un lado. Pero no, con esta brocha ha recogido muy bien el producto, ha trabajado muy bien el producto y no me ha manchado para nada la zona de la ojera. No pierde la forma. Y es muy suave, pero dura a la vez. ¿Vale? Es suavita lo que es el pelo, es suave. Pero como está tan prensada por aquí, pues es durita y no pierde la forma. Y me ha gustado mucho también. Estas, de momento, me están gustando mucho. Seguimos. Con la de rostro. Yo esta la he utilizado para aplicar polvos. Yo en todos mis maquillajes, o en casi todos mis maquillajes, utilizo los polvos de sol para darme, de mercadona, para darme un toque de color. ¿Vale? Un toque de brillo, marcarme un poco los pómulos para no utilizar contorno, maquillaje, sellador. Yo esto lo utilizo para todo, si es un maquillaje así, para el día a día. Y al igual que las otras, es muy, muy, muy finita. Tiene diferentes longitudes de las cerdas. Son unas más altas que otras, con lo cual reparte bastante bien el producto. Difumina muy bien el producto. No te deja parchitones. Es decir, no te haces así y te deja una marca ahí. Me ha gustado bastante, bastante, bastante. Lo mismo que con las anteriores. Las he lavado, las he pegado tirones para ver si suelta pelo. Y a mí, de momento, no me está soltando pelo ninguno. La de los coloretes. Me gusta mucho la forma que tiene. Aunque esta no suelte pelo, pero sí que es verdad que tiene algún pelito más larguito que otro. Con lo cual habrá que pegarle un tijeretazo. Me gusta mucho la forma que tiene porque con la puntita de la brocha aplicas el producto y apretando un poquito más, lo difumina bastante bien con el resto de la brocha. Igual que las otras. Hiper, mega suave. O sea, da un gustito. Da un gustito tocarla. Súper suavita. Suavita, suavita, suavita. Y al igual que pasa con las anteriores, está muy prensada por aquí, con lo cual no pierde en exceso. O sea, es como si de aquí para arriba es súper blanda y pierde un poco así la forma para poder difuminar la sombra. Pero se queda muy prensada aquí, muy apretada aquí, con lo cual pierde forma lo justo. Lo justo para poder difuminar el producto sin que te salga de la zona que estás difuminando. Como conclusión final del set, le doy un 9. Sinceramente. Precio, calidad, forma de aplicar los productos, que no suelta pelo, que las otras que he comprado suelta pelo nada más que la lava es una bella de suelta y lo más grande. Que me ha encantado. Que me ha encantado, chiquis. Que esto, low cost, bueno, bonito y barato. Pues nada, hasta aquí el vídeo de las brochas. Que espero que os haya gustado. Espero que hayáis pasado una feliz mañana, tarde o noche, según cuando lo veáis. Y muchos besotes coquetos. Nos vemos en el siguiente. Chao.